Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo jugar el modo volta con un amigo en la misma play en FIFA 25. Primero vamos a buscar aquí la opción patada inicial o partido inicial, ¿vale? Aquí entramos. Recordar que el modo rush, no me acuerdo, pero creo que en FIFA 25 se podría jugar un modo rush con portero. Pero aquí en FIFA 25 no se puede, FIFA 24 creo que sí. Si queréis jugar modo rush con portero, tenéis que en, rush no, perdón, modo volta, sería aquí en la opción de rush, ¿vale? Aquí puedes jugar 5 contra 5 jugadores, ¿vale? Tendrás portero y tal, el campo es un poquito más grande, pero es reducido el campo y el campo no podéis elegir. Para jugar el modo volta de verdad sería aquí 3 vs 3. Entonces, entramos aquí, elegimos el lado, vas a coger el segundo mando entre medio los dos joysticks, que serían los analógicos. Presionas el botón que hay en medio, se va a encender el mando. Aquí tienes que elegir un nuevo perfil para el mando porque si eliges el mismo perfil que está el mando número 1, se va a desconectar el mando 1 y el mando 2 se convertirá en mando 1 y el mando 1 quedará desactivado. Entonces, tendrás que coger el mando 1, encenderlo y elegir otro perfil para el mando, ¿vale? Si no tenéis otro perfil, le dais aquí al botón de más, jugar, jugar rápido, juego rápido aquí le damos y ya tendremos aquí el mando aquí conectado, ¿vale? Pues bien, aquí ahora le dais los dos a la X para confirmar. Cada uno elegís vuestro equipo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a elegir el campo. Podemos quitar las paredes, pero a mí no me gusta mucho quitar las paredes porque cuando la pelota sale fuera, se pausa, que digamos así, se pausa el partido. Entonces, es un poco molesto y a mí no me gusta la verdad, ¿vale? Pues ya estaría, chicos. Este ha sido el tutorial de hoy. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.